Un poema de Chicho Sánchez Ferrosio, no tiene título. No sé si hay algo que decir aún. La cabra tira al monte, el pez al agua. Todo gira y oscila sin sentido bajo el signo del ruido y la locura. ¿Quién puede asegurar que en su camino no se encuentra un obstáculo insalvable que cierre para siempre el horizonte? Un caballo, una flor, el sol, la niebla, tal vez no existan en el mundo mío si en mis ojos no mora su figura. Ayer supe que tenías un amante, chaqueta gris, zapatos sin cordones, un coche estacionado en doble fila, una copa en la mano y una esposa que oculta en otra parte su amargura. La noche se reparte por las calles y un extraño minuto de silencio acompaña al crepúsculo en mi barrio. Empieza el juego. Mira bien tus cartas. No dejes que te tomen la medida. Procura aprovechar la buena racha combinando la astucia y el valor. Si no puedes batir a tu adversario, únete a él. ¡Qué idea más absurda! Oye más bien la voz que te asegura que en el huerto agridulce de la vida hay un árbol eterno a cuyo pie un letrero de signos misteriosos resume la razón del universo en una sola fórmula ilegible. Yo no tengo la culpa de querer una copa en la mano y una esposa, chaqueta gris, zapatos sin cordones y un extraño minuto de silencio bajo el signo del ruido y la locura. Una casa en el campo no muy lejos del sitio aquel que aguarda tu presencia donde sabes que suenan flautas dulces y entre verde hojarasca resplandecen las blancas manos con que tú me abrazas. Bebe despacio esta noche en mi casa ponte ahora la túnica amarilla dátiles verdes te daré por besos despierta ahora de la casa aquella y ven conmigo al río charlaremos y yo te contaré de mi pasado cromos antiguos y fugaz infancia. Entretanto, los años van pasando bajo el signo del ruido y la locura un caballo, una flor, la niebla nada me saca de mi atroz melancolía como si el tiempo fuera de cristal y todos los sucesos de la historia se juntaran inmóviles y eternos en una sola forma omnipresente. Los egipcios, los chinos la destreza con que entonces se amaba o se mataba su dominio del fuego y los metales los príncipes, los súbditos, las víctimas que engalanan el triunfo de los dioses con las joyas ardientes de sus pechos los poblachos perdidos las cavernas donde cientos de siglos permanecen ordenados en capas de basura de amor, de muerte, de razón, de olvido pero el alma no sabe resignarse es preciso buscar entre las sombras los lazos que nos unen con la vida o poner de una vez en la balanza lo que gozamos y lo que sufrimos lo que queremos y lo que podemos lo que esperamos y lo que tenemos lo que pensamos y lo que sentimos y acatar con valor el veredicto que se apaguen el sol y las estrellas que el tiempo se detenga y que la nada impere por doquier indiscutida vamos a terminar el recital con la música y la voz y las palabras de los dioses aquí están Rosa Jiménez Mariano Marín y Ángel Ruiz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!